Escuchen esto mi corillo, el cantante de Dame tu cosita llama ladrón al productor ejecutivo El Chombo, este productor panameño. El cantante jamaquino Couty Ranks llama ladrón al productor musical El Chombo, asegurando que él no ha recibido un peso de las ganancias generadas por el tema Dame tu cosita desde el año 1997. En serio, de verdad, en serio. Vamos a educar ahora. A esta altura de juego. Educación en este momento. Señores, lo que pasa es que la música hoy en día, cuando estamos en la era digital, abarca muchísimo. O sea, la ganancia, la regalía, sobrepasa incluso. O sea, una regalía te puede durar 80 años, Braille, en vigente. A la hora de entrarte esos cheques y todo lo demás. Claro, hay que ver qué tipo de negocio hicieron ellos dos en ese momento. Porque si el Chombo, en el año 1997, ¿cómo que se llama el pana? Couty Ranks. Se juntó con Couty Ranks y le dijo yo lo que vamos a hacer. Yo te voy a comprar todos los derechos de autor, te voy a comprar el máster completo. Agárrate en ese tiempo, por ejemplo, mil dólares. Ya Couty Ranks no tiene nada que joder. Claro, hoy en día, ya como fue una creación divina, una obra musical, como quiera le sigue llegando cheque al señor ese. Lo que pasa es que no le llega la magnitud que hoy en día le llega al Chombo. Estamos hablando de que esta canción, vamos a buscarla aquí porque esto es en vivo, esto es a todo gas, a todo vapor. Lleguenle, dame tu cosita del Chombo, que ojo, eso fue un remake con Couty Ranks, que fue literalmente Dickel Featuring. Esa canción tiene cuatro billones de visualizaciones en YouTube. Esa canción fue la canción número uno antes de la pandemia para los niños. Que el maquito es el zapito bailando dando golpe de barriga. Entonces, ¿qué sucede? Si el señor Couty Ranks hizo un mal negocio con el Chombo, lamentablemente, se jodió. Hay que educar esta parte, señores. El señor Dra es una persona que tiene bastante conocimiento en lo digital, con el asunto de la música. Mario Wynn es un pilar de la música urbana dominicana y en mi caso he manejado muchos artistas. Yo tengo algunos temas que han pegado mundial y yo he estado en la pegada. Como el plomo plomo de aquella vez, como el tequeteque de Cris y Calito Huey. O sea, temas que pegaron. Ahora, todo debe de estar claro en el inicio. Si una canción que no se sabe si va a ser un éxito o no, usted como productor ejecutiva compra los derechos, usted va a cobrar esa canción. Claro. O sea, si Chombo, a Couty Ranks y a Lorna y a todos esos artistas panameños en ese momento hizo una producción y le pagó a esos artistas por la interpretación, ya esos artistas no tienen que recibir nada. Porque, oye lo que pasa, déjame explicar un punto. No, porque hay tigres que le marchan al Chombo y quieren hacerle un juicio al Chombo sin saber cuál fue la negociación. Tienen demasiado conocimiento. Y oye lo que sucede, Brailin, que en esos tiempos, en esos tiempos, solamente se veía, se vendía el máster. Ahí no había composición, no había otro tipo de regalías. Era el máster. Ah, los derechos de todos, esta canción la quiere. Dame cinco mil dólares tuyas. Por eso, y perdón que te interrumpa, Brailin, por eso hoy en día, artistas como Jowell y Randy, en esos tiempos también Eddie D, Alexis y Fido, hoy en día gozan solamente de su trayectoria. De un veinte, veinticinco por ciento de todos sus másteres. Oye, te estoy hablando para los mundiales que ellos tuvieron en el dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, cuando la música no era digital. Sí. Ellos se vieron obligados a vender sus másteres, aunque le den un adelanto, ten cinco mil, diez mil dólares y ya. O sea, la canción Soy una gálgola de Randy no está loca, esa canción es de Alex Gálgola, y a Randy se le dieron como dos mil dólares en ese tiempo, que eso fue en el dos mil cinco, dos mil seis. Esa canción ha generado muchísimo streambook en Spotify, pero adivina de quién es, no es de él. A él le toca un mínimo porcentaje, y es por la interpretación y ya. Pero oye, 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 oye una cosa. Si Chombo se ha buscado todos los millones con ese tema, no es nada que Chombo ayude a ese muchacho que quizás se está cayendo a pedazos. Pero eso es si él quiere. Claro, es si él quiere. Porque si ya hubo una negociación y Chombo, de ejemplo, ahora mismo, yo voy a hacer una canción, como estamos realizando un ejemplo, y yo quiero que participe en esa canción. El nene. El nene la amenaza. La canción es mía, yo fui quien le escribí. El caso del Chombo es lo mismo. Esas ideas son del Chombo. Entonces yo busco al nene y le digo, nene, mira, yo tengo esta canción, que le voy a hacer un video, la voy a poner en la radio. Una inversión. Una inversión. Yo quiero esta canción, que tú la interpretes. Tú quieres un porciento de la canción, si la canción se pega, tú vas a recibir un porcentaje, o tú quieres que yo te dé ahora mismo, de mi dinero, dos mil dólares. ¿Qué va a decir el nene sin un tipo con visión? No, dámelo dos mil dólares, cien mil pesos. Exacto. Yo te doy dos cien mil pesos, la canción yo la trabajo, hago un buen video, la canción se va a mundial, se pega después, entonces el nene quiere que yo le dé un porciento de lo mío. ¿Qué tú hiciste con los dos mil dólares que yo te di? Tú no tienes nada que ver ya en esa canción. Por eso parece ser que en el momento que se hizo la negociación, los puntos no estaban bien claros. Y miren qué año, noventa y siete. Pero, oye, en el noventa y siete no había redes. Nada. No había nada. Análogo. Yo creo que ni YouTube existía. ¿Tú sabes? Bueno, el mismo caso de Chesina lo dijo aquí en la entrevista. Chesina dice que él está detrás de todos los másteres que grabó cuando playero, Dino y Eli. El mismo playero también. Porque él nunca le firmó nada a nadie, ni siquiera le pagaron. Nada. Entonces ahora él quiere esos másteres. Claro. Él sí lo puede reclamar porque a él no le pagaron. Pero hay que hacer pila de vuelta para él volver a hacer reclamo. Y de esos tiempos, ¿por qué que no haya val? Ok, a él solamente le ponen un porcentaje, quizás por la composición y por la interpretación, parte del máster y del publishing, pero después de ahí él no puede hacer maná. ¿Tú sabes qué artista le tenía mala voluntad a Pina Récord? En el 2010-2011. Sí. Alcángel. ¿Tú sabes por qué? Porque el señor Pina Récord lo invitó a él a un proyecto llamado La Fórmula, que se fue mundial, donde a Alcángel se le dio X cantidad de dinero y se le dieron algunos porcentajes. Sí. ¿Y qué pasó con la fórmula? La fórmula se fue mundial, la música cambió a lo digital, Alcángel le decía de todo a Pina Récord. ¿Qué pasa hoy en día? Alcángel se le da a Pina porque dijo ese tipo fue un buen negociante. ¿Tú sabes qué tipo de aquí de este país lo tildan de ladrón? Sí. Y yo no lo juzgo así porque el tipo una estrella es lo que hace. ¿Restituyo? Y mucha gente va a decir, ¿por qué tigre está loco? No. Lo que pasa es que el retituyo te decía a ti, que fue en el caso de CX y de Bulling, ejemplo, ejemplo, según lo que se ha dicho. Sí. Bulling, esta canción la vamos a meter, agárrate esos 200 mil pesos. Si tú no pides derecho, doctor, si tú no pides máster, si tú no pides nada, ¿por qué yo te tengo que decir, vente en tu máster? Exacto. Es si a mí me da la gana. Entonces el 90, 95% de la regalía, que en ese momento quizás tenía Bulling y el mismo CX, eran de Retituyo, pero Retituyo hizo su trabajo. Claro. Retituyo pegó a esos tigres. Yo veía, yo veía esos problemas internos así de los artistas de aquí, como que después que Retituyo le hacía el trabajo. Que lo pegó. Que conectaban las canciones con grandes playlists y todo eso, que se iba de verdad, mucho dinero ahí, ya como de regalía, ya querían más y más. Y ya si Retituyo lo quiere, no lo hace. Retituyo se quilla y decía, pero es mi trabajo, ¿dónde está? Claro. ¿Tú sabes a quién le pasó eso? Ahora mismo, al artista más grande del mundo le pasó algo similar. A Bonnie, con la canción Safaera en la cuarentena. La canción Safaera está posicionada entre las 500 mejores canciones de la historia de la música. Sí. Y esa canción está como en la posición número 350 y pico. Y adivina qué pasó. ¿Y ese de un artista? No, la canción ni siquiera de un artista. Un tono, óyame, un tono de la canción es de una canción de Missy Helio. Sí. Y cada artista tenía 20% del máster de la canción. Cada artista, del 100, 20%. Y adivina cuánto le toca a cada uno. Un 1%. Diage. ¿Por qué 1%? Porque Missy Helio hizo el reclamo, fue totalmente válido porque el tono está ahí, el tono es como si fuese una huella digital, aprendan, ¿me entiendes? Una melodía o lo que sea. La hago aquí para ver si nos mandan el reclamo también. No, no, imposible. Entonces. Tin, 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 tin. No, no, no. Entonces, ¿qué sucede? Missy Helio hizo el reclamo, ya las regalas le llegan a ella directamente, pero ¿por qué ellos no echan el pleito? Porque ellos están conscientes de que eso no es de ellos. Exactamente. Y que cometieron el error y que están enfrentando una demanda millonaria. ¿Y por qué no hace lo mismo el muchacho? ¿Cómo que se llama él? Kuti Ranks. Vendió lo derecho. Pero que en ese entonces no había nada escrito. No, lo que te estoy diciendo es que no hay forma. Eso es como que yo te regalo una casa. Sí. Sin papeles, en aquellos tiempos, y tú tengas ahí 50 años viviendo. ¿Quién te saca de ahí? Nadie. No hay forma. No hay forma porque todos los que están viviendo por ahí, que tienen 50 años viéndote, saben que esa casa es tuya. Entonces, ¿qué pasa? Dame tu cosita. ¿Tú no la conoces por Kuti Ranks? No. Se conoce por el chombo. Sí, es verdad. Es por el chombo. Yo la buscaba siempre por el chombo. Entonces, lamentablemente, claro, él tiene una justificación. Sí, pero el chombo que se deje de... No, no, realmente, si ellos se van a un juicio, Kuti Ranks tiene parte de ganar porque él sale en la interpretación. Incluso cuando tú lo buscas en YouTube, dame tu cosita, sale featuring Kuti Ranks, pero quizá le esté exigiendo una parte que ya nadie se la puede dar. Fácilmente el chombo dice, ¿para qué no jodas tanto? Cógete ese 5% de ese máster. Es lo que yo entiendo. O un 10% y ya no jodas. Sí, sí. Pero hay que ver si el chombo quiere. Yo creo que sí, porque el chombo es una persona... que va a entender. Lo amas. Hagan su negocio claro ustedes de artista para que después no te lo que ando. No, pero aquí es peor aquí en este país. Hagan su negocio claro. Aquí hay gente, aquí hay gente que te dicen, está bien, mete mano con ese tema. Mete mano, o sea... Brega. Brega. Y después empiezan a los tres meses o cuatro y dicen, pero y el cheque, no ha llegado. ¿Cuál cheque? O sea, una vaina rara, como que las cosas son así. ¿Me ha pasado eso? Consta que no estamos defendiendo el chombo y nada de eso. No, no. Estamos planteando una situación, claro. Es más, yo te la voy a poner fácil. Este ejemplo yo lo voy a poner para cerrar, sin mencionar nombres, sin mencionar diquera ni nada. Sí. Yo hice un campamento el año pasado, donde en ese campamento se seleccionó una canción que por esa canción firmaron a esa artista de aquí, Dominicana, me voy a reservar el nombre. Y esa canción es mía. Y yo tuve que desprenderme del máster un 80%. Ya. Porque, no, te voy a explicar, pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque la artista la firmaron por esa canción, a nosotros nos dieron una liquidez, par de pesos. Sí. Esa canción le iban a meter mano, esa canción es de una diquera, y hoy en día esa canción yo tengo un 8% del máster y cada tres meses me llega un cheque. Ok. Pero fue una jugada inteligente, porque aparte de que tengo los créditos, agrégale a eso que la canción tiene más de 4 millones de reproducciones, tiene sus streams, y hace la vuelta. Ya, pero bien ahí. Lígate. Rédigo. El, 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 el gobierno urbano.